Tengo un desafío que me he planteado al canal Espíritu el Viajero. ¿Quiere que muestre los 5 autos más significativos para mí y mi historia? Esta es mi respuesta, Espíritu el Viajero. Vamos a ver cómo te respondo. El primero de ellos corresponde a este Chevrolet Impala de 1967, porque es especialmente particular para mí, porque de la colección que tuve a comienzos del año 2010, este fue el único auto que se salvó de una venta que tuve que hacer por temas personales. Me acompañó desde donde yo vivía antiguamente en Coca-Cola, antes Santiago de Chile. En el número 2 de esta lista de autos más significativos para mí, está el Dodge Charger de 1969, sobre todo en esta espectacular edición del auto de los Duke de Huffer y una serie de televisión. Por mucho tiempo, quise tener este modelo en escala, sobre todo en esta versión, ya que antes había tenido una que era un poco más económica, pero no tenía tan buenos detalles como este. Después de muchos años, logré obtener este auto que para se había convertido en una verdadera quimera. Me quedé con dos versiones. Una versión como la de la serie y una versión modificada, que es el mismo vehículo, pero al cual se le quitaron las precomenías, se le quitaron algunos detalles, pero en su rigor vino a ser como el auto standard Dodge Charger de ese año, 1969. En el número 3 de autos significativos para mí, está este Pontiac Star Chief de 1955, un modelo desarrollado por Sunstar, una muy buena reproducción porque tiene unos detalles espectaculares. Este auto tiene una historia muy particular, ya que por esa cosa el destino, conocí a una persona que tenía estas marcas, estas estrellas metálicas, tengo dos de ellas en todo caso. Quise saber de qué automóviles eran, y buscando, buscando, encontré que correspondía en el Pontiac Chief. Ahí se pueden apreciar las estrellas de este auto. Una maravilla de automóvil. Este llegó directamente de Estados Unidos, no viajé yo a buscarlo, sino que llegó poco alrededor de Chile. Llegó después de casi un mes a mis manos, pero llegó en muy buen estado, muy buenas condiciones. En el número 4 de este listado, yo podía incorporar al Citroën CX 2000. Soñaba cuando chico, tener uno de estos cuando fuera grande. Quería sentir esa sensación de estar en un automóvil que se elevaba por los aires, producto de la suspensión hidroneumática que tenía el vehículo. Lamentablemente pasó la historia, pero queda el recuerdo en escala 1.18. Tiene aquí un Citroën CX, 1.18, desarrollado por Norel. Como quinto automóvil puede ser este, Chevroët Bel Air, del año 1957, desarrollado por Highway 61. En particular me trae muchos recuerdos porque mi padre, tuvo uno de estos, que a la vez había sido previamente de mi abuelo. Tuve la oportunidad de andar en un vehículo de estos. Claro que era cuatro puertas, no un Coupé como este. Bel Air, 1957. Ahí están mis top 5 de autos de mi colección. Ahora, amigo, en pitúr viajero, quiero que tú me muestres estos autos. Gracias. 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 Gracias.